En el juzgado de garantía de Portomón, el Servicio Nacional de Menores interpuso la querella en contra de la parvularia que puso cinta autoadhesiva en la boca de un menor para que se callara. El hecho que ha causado profundo impacto al de la región y país merece la sanción más alta posible, dijo Pamela Soto, directora regional del Sename. La silla de interpuesto de la mañana apunta básicamente a poder tener aspectos de penas, ojalá la mayor que nos pueda dar la ley en contra de esta persona y por supuesto también en contra de quienes puedan haber ocasionado o facilitado estas situaciones o quien por omisiones también hayan o no realizado alguna acción de vulneración en contra de los niños. Posterior a la querella nosotros visitamos a la madre y por supuesto ella nos relata con detalles cuáles fueron las acciones que se realizaron en contra de su pequeño hijo. Además la autoridad señaló que se investigan otros antecedentes sobre pasadas denuncias que pesan sobre la educadora que recién llevaba dos años en el Colegio Domingo Santa María. Donde nosotros como Servicio Nacional de Menores ya tenemos denuncias de padres que el año pasado estuvieron con esta profesora y es donde sus hijos efectivamente tienen pánico e incluso temas físicos, repercusiones de carácter físico que habrían sido producto de algún tipo de vulneración. El menor de 5 años se encuentra en su domicilio junto a su padre y según un relato de su mamá se niega a volver al colegio.